en el 2020, aún así si es inmigrante legal. Romy de Frías nos explica cuáles son y cómo le afectarían. Creo que sí, sí, estamos juntos estudiando y este aprendiendo más. Después de 39 años como residentes, Blanca y Ángel Rivas decidieron hacerse ciudadanos. Y me parece bien relativamente porque para lo que puede llegar a costar más de 1300 dólares. Tal como dice Ángel, el Servicio de Ciudadanía y Migración anunció que este año aumentarán los costos de varios trámites migratorios, incluyendo la residencia y la ciudadanía. Para la ciudadanía va a ser más del 80% de incremento de la cuota. También empezarán a cobrar por solicitud de asilo político, se implementarán cambios en las visas H1B para trabajadores extranjeros, con una nueva definición de ocupación especializada y lotería de visas. Se esperan nuevas reglas para la autorización de empleo para las visas H4 y se endurecerá la expedición de visas L1. Creemos que va a haber más auditorías en los trabajos. van a querer ver las I9, que viene siendo la documentación o el papel que llena el trabajador cuando inicia un trabajo para demostrar que tiene derecho a trabajar aquí en Estados Unidos. Como consecuencia, aumentarán las multas a empleadores, habrá más redadas de ICE y deportaciones. Uno de los cambios más importantes y posiblemente el que causaría mayor impacto entre la comunidad inmigrante es la decisión de la Corte Suprema en cuanto a de acá. Esto se espera en junio de este año y podría impactar a más de 700 mil jóvenes soñadores. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, cierre edición.